Hey, hey Oh, hey Quiero cash, mucho money pay Atragamos banco como si fuese PD Estamos acelerados a dos juntos en la Harley La gente me dice que parezco bombarle De tanto que fumo Viajecidas y vueltas directo a Nespuno Bailando en el rumo Me los comí a ellos, uno por uno No, 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 que digan lo que quieran Fracturo todo el día, la moneda es extranjera Rompiste el puto esquema, me lo van a mi manera Les digo que me esperen, que tiempo en esto me queda Y si yo me la vivo de trapper Tienen que admitir que no fui Bobby Paster Me dicen Manuel, en serio te pasaste Y eso que esto no me conlleva de gaste Tatuaje en la cara con cinta Goló que me pinta, verano en la quinta Vida de película grabada en cinta Nací siendo artista, no soy egojista Roboto a la pista que ya no me insista Culo de revista Piqué de modista Puta de nudista Le escribo y recién en dos horas La loca está lista Llevo mi momento Aunque sueles moleste Siempre lo eres caro Nunca hago la peste Voy a darlo todo Pueste lo que cueste Oh, hey Trae de pasantías en cada semestre Tanto que fumamos Son muestras terrestres Mi flow demostró Que yo no soy terrestre Oh, coericiones en el logeste Difícil que haciendo gestos Yo reste Obvio que el quinto Mi tiro se enceste Mente maestra Lo lester Vivo la vida como el CTA Casi que ya no me importa na' Ropa, diseño, marca, importa Me mantengo noble Mucha lealtad Flow mío es único Gira, sabían ellos Mucho público Mami, no pienso te odiar na' Yo nací pa' ser músico Esto no es típico Solo se entiende Desde un punto crítico Ellos no me igualan y avalan Que como vengo a las tengo un flow mítico Mujeres me exclaman a gritos Estoy trabajando sin pala ni pico Modo cajero siempre multiplico Amo tu cuero, nena, no complico Es que no hay vida mala Donde Manu paga La vida de rico Se le nota en la cara Luciendo prenda cara Chele, puesta y pala Cuadrano escrito Página terminada Siempre fui consciente De que en esto tuve Tielo A pesar de tu novio Que me tienes odio Que hiciste pasar una noche conmigo Debe ser por mi Paco Rapán Sé que te gustó admitirlo Y separables como el cine Ya no nacimos para ser amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!